Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, del Ecuador. Pues, el día de hoy vamos a hacer una charla, un pequeño video sobre Juan de Velasco. Sí, Juan de Velasco nació en Riobamba, en Ecuador, en 1727 y falleció en Italia en 1792. Fue un importante teólogo, filósofo, sacerdote y escritor jesuita del siglo XVIII. Sí, teólogo, filósofo, sacerdote y escritor jesuita. Juan de Velasco estudió en el Colegio de los Jesuitas, en Riobamba. En 1743 se traslada a Quito para estudiar en el Seminario, Colegio Seminario, San Luis. En 1744 se traslada a la Tacunga, noviciado de los jesuitas, para hacerse sacerdote, estudiar teología y filosofía. En 1747, en Quito, estudia filosofía en el Colegio Superior y teología en la Universidad San Gregorio Magno de la ciudad de Quito, en la capital actual del Ecuador. En ese tiempo, el Ecuador se le llamaba Real Audiencia de Quito. En 1753 se ordena como sacerdote dentro de los jesuitas. Entre 1753 y 1760 vivió en Cuenca, ¿sí? Siete años prácticamente vivió en Cuenca, donde se desempeñó en la docencia y el catecismo. Asimismo, en 1760 fue trasladado a la ciudad de Ibarra como educador, catequista y prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de la Luz. Entre 1760 y 1767 residió en Popayán, donde dio clases de filosofía en el Colegio de los Jesuitas. En 1767, José Dibuja, presidente de la Real Audiencia de Quito, cumpliendo las órdenes y una cédula real expedida por el rey Carlos III, expulsó a los jesuitas de la presidencia de Quito, ¿sí? Expulsó a los jesuitas de la presidencia de Quito, por lo que el 17 de agosto de ese año, en 1767, emprendió el camino al destierro. Los jesuitas fueron eliminados de todo el Estado español o todo el imperio español, fueron expulsados en esta época los jesuitas y también los jesuitas ecuatorianos. Entre el 17 de agosto de 1767 y el 24 de octubre de 1768, viaja desde Ecuador hacia Italia, pasando por diversos países de Europa. Desde 1768 hasta 1792, fueron 24 años que vivió en Faenza, en Italia, 24 años vivió en Faenza, en Italia, en el destierro. Ahí empieza su obra más importante, conocida como Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía, en el año de 1789, a tres años antes de su muerte, ¿sí? Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía. Muy importante esta obra para la historia del Ecuador, para la historia de América, esta obra del Padre Juan de Velasco y que después todos los historiadores del siglo XX, incluso algunos del siglo XIX, pero principalmente los del siglo XX han tomado las fuentes del Padre Juan de Velasco sobre Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía. Entre 1785 y 1791 culminó sus obras el vocabulario de la lengua peruano-quitense llamada del Inca, y otra obra, el Ocioso de Faenza, en la que recopiló poesías propias y ajenas. El 29 de junio de 1792 fallece en Italia, ¿sí? Acordémonos que también en esta época se da la Revolución Francesa en Europa, más o menos entre 1779-1780 se da la Revolución Liberal Francesa, y bueno, ese es el contexto europeo, el siglo XVIII, y también relacionarlo con el nacimiento de Juan de Velasco acá en Sudamérica, en el Ecuador. También se dio años antes también lo que es la independencia de los Estados Unidos, también a fines del siglo XVIII, y después también ya a lo largo del siglo XIX se van a dar las independencias y las revoluciones criollas liberales de lo que es las revoluciones prácticamente liberales, en base a la Revolución Liberal Francesa, se van a dar las independencias de todos los países de Latinoamérica. Ya, en 1844 se da una publicación de la obra de Juan de Velasco, ¿sí? La obra Historia del Reino de Quito se publica recién en el Ecuador, en 1844, por el gobierno ecuatoriano, ya que permaneció en el olvido durante todo este tiempo, ¿sí? Más de 50 años estaba en el olvido, más de 50 años esta obra estaba en el olvido, y recién en 1844 es publicada en el Ecuador. Por otro lado, en este año nace Federico González Suárez. En 1844, cuando se publica la Historia del Reino de Quito de Juan de Velasco, también nace otro de los importantes historiadores del Ecuador, Federico González Suárez, al cual también les invito a una conferencia sobre el padre Federico González Suárez, en mi canal en YouTube, buscan la biografía del padre Federico González Suárez, uno de los historiadores ya más contemporáneos de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Desde 1844, a partir de su publicación, se han generado fuertes debates entre teólogos, historiadores, arqueólogos y antropólogos, sobre las fuentes que utilizó Juan de Velasco, o los documentos de la historia prehispánica en el Ecuador. Entonces, no se sabe exactamente cuáles son las fuentes con las cuales él utilizó para desarrollar lo que es la historia prehispánica de Ecuador y los pueblos que habitaron en él. Entonces, hay mucha polémica en torno a eso de sus fuentes. No identifica, no menciona el padre Juan de Velasco en Historia del Reino de Quito, las fuentes que él utilizó para antes de la llegada de los españoles, cuáles fueron esas fuentes y esos documentos que él utilizó para escribir esta obra. Especialmente, realmente hay mucha polémica y debate de los científicos del siglo XX y XXI sobre el pueblo de los Xiris y de los Caras en la provincia de Pichincha, acá en el Ecuador. ¿Qué parece que tiene mitos y leyendas más que de realidad y de ciencia? Lo que escribe Juan de Velasco parece ser más mitos y leyendas más que ciencia, pero en todo caso habría que seguir investigando, habría que seguir profundizando en la obra de Juan de Velasco y, por supuesto, con la ciencia del siglo XXI para comprobar si realmente lo que él dijo en esa obra es cierto o es más bien mitos y leyendas. Invitarles a que sigan las diferentes conferencias en mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, pueden visitar la biografía. Tengo un corto sobre la biografía de Pedro Vicente Maldonado, otra sobre la biografía del padre José María Vargas, un importante historiador. El historiador también, padre Federico González Suárez. Tengo otra charla, conferencia, biografía del padre Federico González Suárez. También les invito a lo que es un video un poco más largo y a las siguientes, ya de una hora y media a dos horas, Historia Natural del Ecuador. Otra sobre Historia Natural de la SUAI. También sobre el Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. También tengo otra conferencia sobre Breve Historia de la Psicología en el Ecuador. También tengo otra sobre Historia Natural de los Domínidos, es decir, la evolución humana. También una conferencia sobre investigación histórica. Otra sobre qué es la investigación científica. Otra sobre metodología de la investigación. Entonces visiten mi canal de YouTube y estas conferencias especialmente que están relacionadas con la biografía del padre Juan de Velázquez. También visiten mis diferentes redes sociales en Facebook, como ya les dije también en YouTube. Principalmente en YouTube les invito. También a Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre, Elvis Orellana Espinosa. Y también comunicarse conmigo acá en el Ecuador al 593-995-3842-75 y que también es mi WhatsApp. Un gusto, pasen bien, chau chau.